Eso está. Excelente, Indiana. Muy excelente. Hola, mis queridos arqueólogos. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Se encuentran bien? ¡Fantástico! Tengo una pregunta para ustedes. ¿Pueden cavarlo? ¡Podemos cavarlo! ¡Excelente, chicos! Ahora, Indiana, supe que querías decirme algo. Sí, quería decirte que estoy muy contento con todos los descubrimientos arqueológicos que hemos hecho juntos, como las vasijas y los rollos, y hasta la tumba de piedra. ¡Verdaderamente son fantásticos! ¡A todo el mundo que intenta descubrir cosas sobre Jesús! Aunque estoy muy triste, porque nunca pude usar mi lazo, que mucho dinero me costó. No te preocupes, Indiana. En algún otro momento, sí podrás utilizar tu lazo. Estoy seguro que en otro momento, también podrás descubrir. ¡El nevito! ¿Estás viendo, tu cavadero? ¡Ay, no sé cómo a ti te sale tan fácil! Déjame enseñarte. ¡El nevito! ¡Guau! ¡Qué pulmones, Indiana! Oye, pero te preguntarás, ¿cómo es que lo sé y hago sobre esto? Indiana, es que te conozco desde niño, y sé lo que te apasiona. Pero, quiero decirte algo. No te puedes poner triste, porque aún no has encontrado nada. Hay muchos arqueólogos que han intentado encontrar cosas, y no han encontrado nada aún. Muy buenos, y muchos que conozco. Así que, ¿sí que nadie ha podido encontrarlo? No, Indiana, verdaderamente no. Significa que si nadie ha podido encontrarlo, pues no es verdadero. Así que, es un invento. No necesariamente, Indiana, el hecho de que nadie lo haya encontrado, no quiere decir que no sea cierto. Por ejemplo, ¿dónde escuchaste tú sobre el levitable? Pues, en la Biblia. Ahí lo tienes, Indiana. No todo lo que aparece en la Biblia, ha sido descubriar por uno. Pero, no quiere decir que no sea cierto. ¿Entiendes? La Biblia, nunca miente. La Biblia, es verdadera. Bueno, tienes mucha razón. Es muy cierto. Ya lo ves, Indiana. Ahora, nadie quita que un arqueólogo por aquí empiece a investigar y descubra nuevas cosas y traer cosas de la Biblia a la vida. Así cambiará todo el entendimiento de las personas. ¿Entiendes, Indiana? Sí, la entiendo. Me apasiona. ¡Qué bien! Eso me agrada mucho. Aunque realmente, esta ha sido la mejor expedición del mundo. Y no ha terminado, Indiana. No ha terminado. Bueno, aún queda mucho por recorrer y mucho por descubrir. Pero antes, chicos, déjenme verificar el tiempo. Es muy importante porque ustedes saben que el clima aquí nos traiciona. ¿Tú lo quieres con la cosa esta nueva de tecnología? Déjame enseñarte. Enséñame. Escavar News. Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos aquí para reportarles directamente desde el desierto. Aquí las condiciones de tiempo y mucha más información en este subnoticiero de Sino Escavar News. Queremos informarles que hoy las temperaturas estarán muy agradables, con una calor intensamente alta. Pero no se preocupen, porque mañana tendremos un mejor tiempo, ya que los vientos del Sahara y la arena del Sahara estarán llegando a cada uno de nosotros. Pero no se preocupen, pero no se preocupen, que está totalmente calculado. Y seguimos con más informaciones. Porque tenemos por aquí que me están informando que el próximo domingo en los predios de la iglesia Lime Church estarán celebrando el infiebre de Sino Escavar, un campamento que han llevado a cabo. Pero eso no es todo, es que hay una gran sorpresa y tendremos como personas invitadas al Dr. Cabadero y a Indiana, estos personajes que nos han acompañado durante todos estos días en este hermoso campamento. Así que no se lo pueden perder, tienen que sintonizarlos, porque además hay otra sorpresa, va a haber un peace of party para todos esos niños. Voy a ver con producción, a ver si me llevan. Pero no se preocupen amigos, porque esto no es todo. Si quieren ver más información, por favor, sintonizaros aquí en Destino Escavar News. Hasta la próxima, nos vamos a comerciales. ¡Vaya, Dr. Cabadero! ¡Hemos sido invitados a Live Church! ¡Guau, Indiana! ¡Increíble! ¡Para que veas que nuestro trabajo sí tiene recompensas! ¡Sí que la sé! Pero tengo algo muy importante que compartir contigo y con nuestros pequeños arqueólogos. Quiero que sepan que sus profesoras nos enviaron una carta con sus nombres diciendo que están haciendo un excelente trabajo. Así que los vamos a saludar personalmente. Déjame ayudarte, Dr. Cabadero. ¡Y gracias! Y queremos dar un saludo a Daniel, Isabela, a Misha, Kevin, Christopher, María Gabriela, Angelina, Ángel, Matías, David, Lía, Matthew, Emanuel, Justin, Bayron, Emma, Victoria, María Antonia, Gabriel, Nadrán, Mateo, Sebastián, Jacob, Simon, Gabriela, Analia, Valentina, Lucas, Elijah, Marcelo, Daniel y Andrew. ¡Fantástico! Chicos, han hecho excelente trabajo durante esta aventura. El destino es Cabad. ¿Están listos para Cabad? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Excelente! ¡Continuemos con el descubrimiento de Jesús! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!